No se va a empujar al agua No se va a empujar No wey Vas a caer a Alex A ver ya andale No wey no No pasa nada No wey ya no 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 Ya wey Pinche pendejo wey ya Pinche vato me dice nada wey pinche vato ya wey Ya wey por favor idiota Ah te bañaste Yo te dejo idiota Pinche pendejo wey Perdón Edgar perdón Vente Edgar